En 1738 se empieza a construir el Palacio Real de Madrid, en el lugar donde los musulmanes colocaron el antiguo Alcázar con el objetivo estratégico de defender Toledo. Tiempo después, se transformó en el Real Alcázar de Madrid, residencia de la familia real desde los Trastamara hasta Felipe V, hasta que un misterioso incendio en 1734 redujo la construcción a cenizas, así como los innumerables tesoros de la corona. Es en este momento cuando se empieza a decir que este lugar está maldito.